El más cansado y al que más daño le hace el toque de queda es al gobierno. El primero que está cansado del toque, yo le he dicho en otras ocasiones, soy yo. Y al que más le afecta el toque de queda es al gobierno. Lo hemos hecho por las recomendaciones médicas y por el tema de salud. Y eso se ha logrado que tengamos un país en términos relativos con otros en mejores condiciones. No obstante, yo voy a hablar mañana, se le va a dar la hora, va a ser en la noche. Y después de consultas con el Gabinete de Salud y con expertos nacionales e internacionales, nosotros vamos a presentar un plan mañana ya que nos va a dar el plan de desescalada hasta llegar a cero confinamiento. Pero ya en el decreto contempla eliminarla porque a partir de mañana ya también se flexibiliza y se dice que a todas las provincias que tengan más de un 70% de segunda dosis se va a eliminar. Hay dos o tres provincias que en la próxima semana ya podrían eliminar. Mañana le voy a hablar al país sobre ese.